Bienvenida al horóscopo diario de Gabinete de Luz.com. Ahora puedes contactar con nosotras a través de Skype si nos estás viendo en otros países. Consultas internacionales a 12 dólares la media hora. Y no olvides que si compartes este vídeo en Facebook o en Twitter, sorteamos 10 consultas gratis todas las semanas. ¡Mucha suerte! Hola Tauro. En la salud podrás sufrir malestar estomacal en esta jornada, ya que estarás solitaria y un poco melancólica en el día de hoy, por lo que esta actitud podría llevarte a comer más de la cuenta y a empacharte con la comida. Una dieta desordenada afectará también a tus niveles de colesterol. En el aspecto económico-laboral tendrás mucha disciplina y ganas de cumplir con tu trabajo, por lo que hoy podrás realizar progresos importantes que marquen la diferencia en tu carrera profesional. Es probable que pases en el trabajo más horas de las que te tocan, pero en un tiempo te des cuenta como este esfuerzo mereció mucho la pena para ti. Y en el aspecto emocional, podrías tener complicaciones en el día de hoy para relacionarte con los demás de una manera sincera y clara, ya que, en general, te costará mostrarte tal y como eres. Preferirás mantener tu verdadera personalidad en un segundo plano y no exponerte a que los demás descubran tus pensamientos y sentimientos. Relájate Tauro. Pasado mañana te irá mucho mejor. Hasta mañana.